Miguel, hablame de los pickups que estás usando, en general, usas algo en particular? La verdad que uso variadísimo. Ah, usas variado. Si. Bueno, de lo variado que has usado, que es lo que más te ha resultado o que es lo que más te han pedido? Que recuerdo. Instale Klein, Lollar, Fraling, Fender, Ardisi, instale Lake, todavía no instale el Iliberto, tengo que llamarlo y ahí conversar para ver que. A ver que. Quiero probarlo. Si, si, si. Que más? Bargnacel, Seymour Duncan, creo que un montón. Probé un montón de marcas, Electric City, siempre me traen cosas nuevas y está bueno. Está bueno porque probás un montón de cosas. Si, 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 está bueno y está bueno también para ver que las cosas de acá no están lejos y en algunos casos se te caen mitos de cosas de afuera que no están tan buenas. Claro. Y hay tipos acá que lo hacen igual o mejor. Claro. Si, está bueno, la verdad que probar diferentes cosas se aprende. Se aprende mucho. Si. Si, si, si. En alta ganancia los Bernacel te parecieron unos micros buenos? No probé tantos de alta ganancia de Balmacel, probé más que nada de ganancia media o ganancia baja. Ahí va. Eh, que son de ganancia alta, los Aftermath? Si, no me acuerdo exactamente ahora de memoria. Tienen unos nombres así medio. Si, si. Si. Hay gente que tiene una memoria increíble para los nombres, yo soy un desastre. Yo tampoco. A esos nombres de fantasía no. Me pregunto, ¿qué te parece esta cosa? No sé, no me acuerdo porque si por nombre no me acuerdo. Están muy bien. Pero instalaron dos o tres juegos y me parece que tienen, dentro de la ganancia que tienen suenan bien, mantienen un sonido que está bueno. Mirá vos, voy a tener que probarlos. Tengo ahora para instalar de ganancia media y ganancia baja, los Null, ¿cómo se llaman? Los Black Dog. Ah si. Ya los instalé un par de veces y andan muy bien. ¿Cómo se te hace con el tema de las partes? ¿Qué tipo de rasgos usas? ¿En general variado también? También variado, es un gran problema que sea tan variado. No, y bueno. Pero lo mismo, está bueno porque hay cosas que las probás y capaz. Nadie nos va a venir a matar, ni de Jaller, ni de esto, ni de otra, así que podemos hablar tranquilo de todo eso. No, 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 es que por lo general las cosas son buenas, pero bueno, está bueno probarlo porque basta hacer tu listita. Claro. ¿Qué se yo? En el hipotético caso de que, no sé, te viene alguien con quiere hacer esto porque, mira, ese no te conviene, te conviene el otro. Claro. Porque lo probaste, podes decir eso. Claro. Por lo general las partes me las traen y uso todo variado, puentes desde Carraghan, Fender, Wilt, Wilt. Bueno, lo que te traen y antes te preguntan, te dicen, ¿qué te parece esa cosa? Y ahí de repente lo olvidas un poco. Claro, yo le digo, mira, ¿cuánto podes gastar en hardware? Bueno, esto es lo que mejor sabe Cuba, lo que querés. De hecho yo tenía un puente para traerte de José y acá en este video le voy a pedir disculpas de vuelta, que me lo olvidé en Montevideo y cuando llegué a Buenos Aires le mandé un mensaje este y lo pensé así, digo, no hay problema, José, me olvidé de tu puente, no te preocupes, me lo voy a llevar. Uso de todo, incluso hicimos un puente ahí para esa viola de jam. ¿Esta? No, la que es tipo una Jazzmaster, esta es una mezcla de varios modelos realmente, es una mango de telecaster y bueno, el cuerpo es como una Jazzmaster, pero plana, con doble binding, con doble binding. Está genial, ¿qué madera usaste? Usaste una estinta para la tapa. Si, esto es lenga, lenga patagónica, también lo pueden encontrar como guindo. Ah, ahí va, que da un tono parecido al de Laldar, ¿puede ser? Si, el guindo y la lenga comercialmente se venden como lo mismo, no son exactamente lo mismo, pero bueno, acá se consiguen como lo mismo básicamente. Claro. Y la tapa es freno, está en el espejo. Si, si, está genial la tapa. Estos son 2.59 y este es un puente que hicimos, para el handbucker ¿no? Porque no hay puentes, o al menos yo no conozco puentes. ¿Lo fabricaste con un tornero o lo hiciste? En Brasil, con un muchacho que hace piezas, puentes, la verdad que trabaja muy bien. Está muy prolijo, después me das el enlace y lo podemos poner en el video para mover su trabajo también. Si, si. Está genial. Hace también neck place. Aparte lo viene con corrección. ¿Cómo? Viene con corrección el puente. No me equivoco. Ah no, vos decís por las selletas. Claro. Si, son compensadas. Por eso. No podes elegir en realidad las selletas que vos quieras. Claro. Pero para ponerte selletas que vengan compensadas está buena. Está buena. Está buena. Sí, sí, sí. Porque realmente por más bien que las intentes dejar no es lo mismo. Y siempre tenés que estar. Prorrateando ahí. Haciendo un balance. Un intermedio. Está genial. ¿Qué perfil tiene? ¿Qué radio usas? Este lo copiamos, es muy loco ¿no? Porque el flaco probó un montón de vibras y el más cómodo que le quedó es una Squier 81 ¿no? 81. 83. Que me decías que estos son los trastes más finos que has laburado. No he trabajado más finos. Estos son unos Dunlop 6230. Son unos trastes, si no me equivoco, de 1 milímetro de alto y no me acuerdo si 2, 3 o 2 milímetros de ancho. Claro, son bajitos. Son bajitos. Y en radio 725. 725. Si. Es un radio con el cual yo estoy un poco peleado. Pero es una cuestión personal. Es complicado. Porque. El que lo ama, lo ama con. Obviamente, porque vos haces esto y la gente siempre le digo lo mismo, haces esto con radio 725 y estás enamorado, porque tu mano es esto, no es esto. Pero si, me pasa de que voy a solear acá arriba y claro, tengo que dejar las cuerdas un poquito más altas. Más altitas. Para que no se mutee, bueno, todo tipo de cosas. Lo hacen todos los violeros de esa época, tocan con calibres capaz más finos y unas cuerdas más altas. Y cuerdas más altas. No tenés mucha opción. Está hermosa la guitarra. Y acá tenés las combinaciones clásicas. Si, es una tele clásica, nada más que con humbuckers. Está muy buena. La pieza de atrás es doble también. Pieza doble también, si. Contame sobre el tema ese, no? Dos piezas, una pieza, dos piezas, tres piezas, cinco piezas, que opinas? Yo tengo ya una opinión formada, pero tengo la razón con vos. Mirá, el tema de usar muchas piezas en las fábricas es básicamente por un tema de arrancar material y además son tablones más angostos. Árboles más, más jóvenes. Más jóvenes claramente, pero no es que porque uses una pieza es mejor. Porque puede ser un tablón de una pieza que los anillos se van para otro lado y el tablón se te mueve. Claro. Puede estar húmedo o lo que sea. Más allá de eso, o sea, a lo estructural vos podés tener una madera súper vieja, pero que el corte. No esté bueno. No esté bueno y por más que sea una pieza no va a ser, o sea. Vos sos verde, cuando hacés antes de ese instrumento sos mucho de ver el tema del corte. Sí, claro. Cuando seleccionas madera. Sí, 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 es fundamental. Mirá, yo no uso, lo máximo que he hecho fue de tres piezas, pero porque la verdad que no se consigue, pasa justamente eso. Esa parte es una medida razonable que he usado. En los tablones, en los tablones no, a ver, en Fender habitualmente lo máximo que ha hecho, de lo vintage, ¿no? Sí. Lo máximo que ha hecho fue en cuatro piezas, Jazzmaster, pero porque el cuerpo es bastante amplio. Claro. Entonces no es que son cuatro piezas exactas, capaz tenés un tablón ancho y dos pedacitos. Claro. Pero hasta tres piezas está todo bien, o sea, encontrás tablones para formar ese bloque que son de buena calidad. Claro. Y en una pieza yo creo que tenés que elegir mejor, tenés que ser más riguroso en el tema de la versión. Claro, porque es más grande y tenés que ver todo lo que estabas hablando. Sí. El tema de la cola que uses, la cantidad, ¿eso realmente influye, pensás que influye en algo? La cantidad de cola. Claro, pegás cinco tablas. La verdad que no lo sé. Es más mito, capaz. Sí, a ver, tiene más uniones, el tema es que los pegamentos que se usan solo quedan una unión y es mínimo, porque pega por capilaridad, o sea, que no queda, no es que te queda un alfajor de pegamento. Claro, 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 no es un multilaminado. No, 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 yo creo que es lo que te digo, o sea, hay dos cosas que tienen mala fama, es la cantidad de piezas y el polioletano. También. Y es por un tema de que se han usado en las empresas para abarcar costos y el polioletano tiene la mala fama porque ponen capas gruesísimas. Claro, si pusieran capas más finas. Estaría todo bien. Va a no ser si en una acústica, pero en una eléctrica está todo bien. Claro. Si, y eso, yo trato igual de usar tablones de dos piezas o de una, tres hice muy pocas y es más que nada tal vez para cuerpos que sean offset o que no te queda otra. Tamaños grandes. Si, una Starcaster creo que eran dos piezas y un pedacito. Como es offset, en ese pedacito puse, en esa cola puse un pedacito. Pero si no trato de usar eso básicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!